¿Con los votos del PRI en esa? ¿Qué otra reforma constitucional les gusta? Nombramientos de los ministros de la Corte. ¡Uta! Cortadero de venas. Yo escucho a mis compañeros y compañeras, algunos. ¡Qué bárbaro el ministro tal! ¡Qué bárbaro la ministra tal! Declararon constitucional esto que es evidentemente inconstitucional. Pues si tú los votaste. Claro. O sea, ¿cómo llegaron ahí? Pues sí. Llegaron con los votos de dos terceras partes del Senado. Sí. Y ahí han estado los votos. Yo con mucho respeto, yo no tengo por qué meterme en otro partido. Ni digo que mi verdad sea la verdad absoluta. Lo único que digo es que no coincidimos en lucha. Esa es la verdad. O sea, cuando ha llegado el momento de luchar contra los grandes males que Morena está implementando, no hemos contado con esos votos. Yo por eso decía es que entonces ¿para qué quieres ayudarles a que tengan una mayor fuerza en los órganos y van a llegar y van a entregar los votos? Porque hoy yo razono. Los votos de la Cámara de Diputados llegaron gracias a la suma de esfuerzos, ¿verdad? Y luego llegaron y le hicieron el trabajo a Morena. Mi pregunta es ¿valió la pena ayudarles a llegar? Yo creo que no. A ver, entonces una hipótesis, ¿sí, Damián? Si pudiera existir una interesante posibilidad que si López Obrador quisiera, y hablo de hipótesis, quisiera quedarse otros cuatro años, ¿el Senado si da las nalgas? No creo. No, a ver, pausa. Yo tampoco, pero que pudiera, pudiera. A ver. Nada más el sí o no, por favor. No, legalmente es posible, sí, si cambias la Constitución. ¿Qué hicimos en la reforma de revocación de mandato? También me tocó estar en la mesa de negociación y de la consulta popular. Pusimos un candado que dice textualmente que no se puede hacer consultas para prolongar el mandato. Eso lo pusimos pensando en que él pudiera decir es que el pueblo me aclama. Hay una prohibición expresa. Tendría que ir, lograr dos terceras partes en Cámara de Diputados, dos terceras partes en Senado. Ya no es tan difícil en el Senado. Mira. Pichas prostitutas de quinta. Déjame decir esto, porque creo que no. A mí me parece que no deberíamos interpretar que en automático va a tener las dos terceras partes. En este tema era políticamente sencillo dar eso. Estaba mal. Damián, los chantajearon. A ver, senador González. Es que, pero no son... No mames, tienes cuatro mil millones de dólares en Tampico. Déjame argumentar esto. Pero escogieron un tema fácil para ellos para hacerlo. Porque si tú le preguntas a la población y estás de acuerdo en que te ayuden las fuerzas armadas, la verdad es que la respuesta mayoritaria es que sí. Entonces no tenía un costo político. Obvio, obvio. Espérame. Está pésimo, ¿eh? Sí. Y a quien le hayan hecho eso, yo lo detesto. Así. No, yo no soy defensor, pero de nadie. Ni de los de casa. No soy defensor. No, no, no. No, nadie es defensor. Bueno, dicho eso, lo que yo creo es que no creo que no serían tan tontos como para pegarse un balazo en el pie. Y en una reforma que prolonga el mandato de López Obrador se estarían pegando un balazo en el pie. O sea, va contra ellos mismos y contra su propia aspiración. Yo no veo que le dieran los votos, sinceramente. Es imposible. Es imposible. Pues no, ¿verdad? Al que lo doblan, lo doblan, ¿no? Exacto. Pero no lo veo tan fácil. Creo que pueden pasar otras reformas. Sí, pues se las han pasado todas, hombre. Ahí viene el electoral. Por ejemplo, el electoral. Creo que pueden darle votos para algunas cosas que no nos van a gustar. Sí, lamentablemente. Creo que le van a dar los votos para acabar con el INE. No, porque creo que les juega en contra. Pero pues tenemos que estar ahí. ¿Yo qué sugiero? ¿Yo qué sugiero? Y ahorita algo que comentabas tú, yo lo decía. Ahí están los militares. Está hablando muy duro, Damián. Vamos por él. Oye, ¿yo qué sugiero? Que individualicemos las cosas. Cuando se hace una crítica a lo que pasa en el Senado de Diputados es los diputados, los senadores. La oposición. No, 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 no. Este asunto es de nombre y apellido. O sea, el diputado tal o la senadora tal o el senador tal tuvo un buen comportamiento o un mal comportamiento. Cuando tú generalizas, le ayudas a aligerar el costo político a quienes tomaron malas decisiones. No, no son los senadores. Eres tú el que actuó de manera indebida. O eres tú el que actuó de manera correcta. Yo creo que si queremos tener resultados en términos de presión política, que para mí es lo que tenemos que hacer. Levantar el costo. Tenemos que empezar a hablar de los seres humanos. Y decirles, tú compórtate bien. No me vengas con que todos. Tú, y tú, y tú. Para que tenga un costo político en la decisión. Y si ellos, fíjate, como yo sí creo que la gran mayoría tuvo que ver o uso político de justicia o asuntos políticos. No garantizo o aseguro que todos. Pues sí, sí creo que puede haber alguien de convicción que crea que es el camino. Sí. Que salga y lo diga. Que dé la cara. Que explique, así como estoy yo explicando el no, que expliquen por qué dijeron que sí. Si quieren que les creamos. Hace una semana, más o menos, salió en una columna, no me acuerdo de quién, en que decía que López Obrador juntó a sus veintitantos gobernadores en Palacio y los amenazó. A cualquier costo, me valen madres el dinero, como no es suyo chingue su madre, gastan lo que sea necesario, pero esta elección se gana a fuerza. ¿La oposición puede hacer algo al respecto? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero siento que tenemos que dejar los espejismos. Entonces, mira, y sé que en esta idea, yo lo digo con profundo respeto, fui al Consejo Nacional de mi partido sabiendo que me iban a pasar por encima la planadora, pero quería que quedara constancia. Y dije en aquel entonces, creo que es una mala idea lo que están haciendo. La alianza PAN-PRI, particularmente con el PRI. Y sé que es debatible, pero yo tengo mi punto de vista y lo quiero exponer y hoy creo que tengo la evidencia, pero bueno. Le decía, para el PAN hay tres motivos por los cuales no debería hacer eso. Ahí lo dije, creo que fui uno de los dos o tres discursos. Primero me parece... A mí lo dijiste en otros foros, ha sido muy claro, sí. Primero lo dije, es una incongruencia histórica. En una entrevista en latinos también sostuviste lo mismo. Porque el PAN nace como un partido que busca cambiar un sistema que consideraba dañino, que implementó el PRI. Entonces, ¿cómo que ahora quieres que sigan gobernando? Y me parece que en política, y para generar esperanza, tienes que tener congruencia. Si tienes una incongruencia, la gente no cree en ti, entonces me parece que es una incongruencia. Uno. Dos, les decía yo, pues no compartimos visión de gobierno y no ayer, pues. Entonces, hoy, los últimos estados gobernados de elección, Oaxaca y Hidalgo. ¿Cómo? Les decía yo. Oaxaca está tan bien gobernado que, puta, quiero que continúen gobernando. Por favor, pues. Está en los primeros tres lugares de pobreza extrema. Los nueve componentes de la pobreza multidimensional, salud, vivienda, educación, están en los primeros lugares. ¿Por qué habrías de querer que continúen gobernando? No me hace sentido. En Hidalgo, persecuciones políticas en su momento. Pues yo no comparto eso, yo quiero cambiar esa realidad. Y tercero, les decía yo, es que no compartimos verdaderamente lucha. Y aquí es donde cae lo de los votos. No, pues es que está todo dar el discurso. Les dije, pero. Y les enumeraba las votaciones. No hemos contado con los votos. Entonces, ¿para qué queremos sumarnos si no vamos a verdaderamente contar cuando tengamos que salvar a México? Y bueno, yo respeté, me ganaron, soy demócrata, apoyé a los candidatos del PAN o Ciudadanos que consideraba correctos y ya. Hoy con los resultados me parece que ya es una oportunidad esto. Yo soy optimista, ¿no? Pero es una oportunidad. Ok, se intentó, de buena fe, va, quítalo. Vas para adelante, hombre, no te des por derrotado. Necesitamos un proyecto que genere esperanza, pero un proyecto de cambio, de futuro. Pero parecería que la oferta pasada era, quiero regresar al pasado, porque el pasado era maravilloso. Perdón, pero no era maravilloso el pasado. Estaba mejor que hoy, sí, pero no era maravilloso. La gente cansada en el 2018 vortó harta por un cambio, ¿sí? Yo creo que lo que tendríamos que decirles hoy es, a ver, te entendí el mensaje del 18. Estabas cansado de falta de oportunidades, de desigualdad, de corrupción. Te vendieron una esperanza de cambio, te engañaron. No, fracasó. Yo aprendí ya de mis errores del pasado, tomo lo bueno, corrijo lo malo y aquí está un proyecto de futuro, de cambio, mejor para ti. Y eso, me parece que lo tenemos que hacer con quienes tengan disposición de hacerlo. No le estés rogando a quien no tiene disposición de hacerlo. No le estés tratando de sumar gente que no quiere dar esa lucha. Las campañas son para eso, para darte a conocer. Sal, arrójate, échate al alberca, échate a nadar. O sea, que no te dé miedo, porque la evidencia dice que sí se puede. Fíjense, me decían mucho. Es que es la única manera y nos casamos con esa idea. La única manera. Si sumamos este cuadrito con este cuadrito, no hay otra manera. No. De hecho, la evidencia dice lo contrario. 2021, ¿cuántas elecciones hubo? 15. ¿Cuántas ganó la alianza? Cero. ¡Cero! ¡Cero! ¿Por qué me dices que eso es ganador? ¡Cero! Es que si no, no le puedo ganar. No, espérame tantito. La misma elección. ¿Quién ganó Querétaro y Chihuahua? El PAN. ¿Cómo? Con un buen candidato, con un buen gobierno generando esperanza. Nuevo León. No le dio miedo a Samuel. ¿Pueden opinar? ¿Les puede gustar o no el estilo? Pero se lanzó a la alberca con ocho puntos, generó esperanza y ganó. Campeche, Eliseo, que debió haber sido nuestro candidato. Este, empató Movimiento Ciudadano. No me gusta para nada, pero estoy tratando de ejemplificar que se puede ganar a Morena. El verde le gana en San Luis. Aunque sean lo mismo, estaba en la boleta Morena. ¿Y en Quintana Roo? ¿No? Bueno, pero digamos. Entonces, ¿se le puede ganar? Sí, tú no le ganaste. Entonces, hay que estudiar los casos de éxito, qué es lo que está pasando. Yo creo que eso deberíamos de hacer ahorita. 2022. Bueno, pero es que Aguascalientes ganó con los votos del PAN. Es que Durango ganó con los votos del PRI. Ahora, ¿qué pasa en los estados cuando te acompaña el otro partido? Se queda el cascarón. Tamaulipas. ¿Sabes cuántos votos tuvo el PRI en la última elección de gobernador? Cuatro. Casi, no, casi 600 mil. 500 y pico mil. ¿Sabes cuántos tuvo ahorita? 60 mil. Ah, bueno, correcto. 15 por ciento. Se fue el voto, Morena, hombre. A nosotros nos pasó en Hidalgo de 300 mil a 100 mil. ¿Qué es lo que quiero decir? No podemos asumir que se puede sumar en automático. Creo yo que lo que tendríamos que hacer es que no nos dé miedo arrancar una situación difícil, tratar de sumar a todos aquellos que sí quieran hacer un proyecto de cambio y lanzarnos. Porque además, yo lo digo con profundo respeto, porque he aprendido a respetar. Y fíjense cómo todavía ahorita, con mucho enojo y, digamos, frustración de lo que pasó en el Senado, trato de ser respetuoso con aquellos buenos perfiles, incluso de los que votaron a favor. Yo respeto buenos perfiles de todos los partidos, incluyendo, claro que los hay en el PRI, pero creo que como institución, la ciudadanía en su mayoría piensa que le han hecho mucho daño a este país. Y ahí están las encuestas. ¿Qué partido crees que le ha hecho más daño al país? ¿65% del PRI? ¿Solo? ¿35% del resto? ¿Cuál crees que ha generado más? ¿Corrupción o lo que quieras? ¡Ta, ta, ta! Pues es que entiende, abrazado de eso, no vas a ganar nunca. A ver, mi Carlos. Quédate y genera esperanza de cambio positiva. Y a los buenos, jálatelos. Los que traen ganas, vénganse para acá. O sea, ¿se le puede ganar a Andrés Manuel? Por supuesto, hombre, pero para empezar, Andrés Manuel no va a estar en la boleta. Van a estar una de tres, o Claudia, o Adán Augusto, o Marcelo. Yo no sé ustedes, pero a mí no me parece nada espectacular. Nosotros tenemos una veladora aquí atrás con la foto de la chimba y que esté bien de salud y todo el pedo. A ver, mi Carlos, tú hiciste una pregunta muy concreta. Como tú dices, un reportero mencionó esta junta en Palacio, en donde el presidente le dijo a los suyos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero en la elección la tenemos que ganar. Y tu pregunta es, frente a eso, ¿pueden salir adelante con ese propósito? Mi respuesta es sí. Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Tienen el poder, tienen el dinero y están determinados a hacer todo. Por eso. Lo que la ley permite y lo que la ley no permite. Entonces, si me preguntas, con esa instrucción que significa una autorización del presidente a los suyos, no solo una autorización, una orden, con el hecho de que una vez llegados, obviamente, van a poner resistencia a irse fácilmente, van a poner toda la resistencia. Pero si aparte el presidente y líder de ellos, líder moral, los impulsa y les da la orden, ¿pueden salir adelante con su propósito? Sí. Sí. Yo creo que sí. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros al respecto. Esa es la pregunta. Mira. Y como van, van de la chingada. Hay tema una propuesta. Van de la chingada. Oye, pues es lo mismo que digo yo. Es cierto. A ver, hay que sacudirse. Ahí les doy una propuesta, para no clavarnos en el tema, porque yo al final del día, lo que la mayoría diga, lo voy a respetar. Y yo creo que esa decisión de si va uno u otro, deberíamos de preguntarle a la gente. Si la gente te dice que sí, yo me sumo. Por eso soy demócrata. Si la gente te dice que no, yo digo no lo hagamos. Yo te doy nada más mi paréntesis. Si son dos candidatos, tenemos muchísima oportunidad. Muchísima. Si son dos candidatos. Si son más de dos. ¿Quién sabe? Porque a veces te ayuda el tercero. Tienen 28% los cabrones. Pero es que a veces te ayuda el tercero. Pero ¿sabes lo que es 28%? Para desfogar. De voto duro, Damián. Te voy a poner el ejemplo de mi estado, Sonora. Estaban tres candidatos. El de la Alianza, el de Morena y el de Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano era un muy buen candidato. Pasa un tema de seguridad terrible, matan a un candidato alcalde muy cercano a él. Le estaban ruegue y ruegue de la Alianza que se bajara. Se bajó. ¿Y para dónde se fueron los votos? Para Morena. Porque el voto de Movimiento Ciudadano en ese estado era un voto opositor al gobierno local. Yo creo que... Yo lo único que digo es revisemos los dos datos. Hay gente que no quiere votar por el PRI, pues. Ya lo sé. Tienes razón. Y escoge para otro lado. Entonces, ¿yo qué diría? No nos clavemos ahí. Preguntémosle a la gente. Al día de hoy todas las encuestas dicen 60%, no hagas eso. Yo digo, hazle caso. Si eso cambia al 24, porque hubo una renovación, porque verdaderamente se hizo una candidatura fuerte que sí sumó a toda la ciudadanía. Yo me allano. Soy demócrata. Pues, nomás yo digo, no le forces algo a la población. Si el 60% te está diciendo que no, pues no vas a ganar. Pero el Estado de México, la suma de los dos es muy buena. De acuerdo. Estado de México y Coahuila y otros lugares son atípicamente, por decirlo acá, tienen una fortaleza estructural. Pero bueno, déjame regresarme al 24. ¿Yo qué haría ahorita? Para no clavarnos en esto de que sí, tal membrete o no. ¿Yo qué haría? Abrir un proceso ya. Ya. Decir quién quiere. En cada partido. Ni siquiera lo haría junto. O sea, porque parte del problema es que todo lo quieren en el muégano este. No, no, vamos juntitos. La riega uno y te caes junto con él. No, fortalece cada marca. Déjame suponer que sí va a ser alianza. Vamos, papá, no clavarme ahí. Yo quisiera que el PAN se fortaleciera y que pasara de 18 puntos a 21. Así es. Y el aliado que pasara de 17 a 20 para sumar partidos más grandes. Deja que cada quien haga su trabajo. ¿Qué le recomiendo yo a mi partido? Pauza. Y que el PRD. También. Que crezca de 3 a 5. Ya hablé con Jesús 15 veces. No es cierto. En marketing no falla. No falla. Si yo le hago ahorita una campaña al PRD y diciendo, vota PRD, subo 2 puntos. Así. Si le hago una campaña inteligente, así es el rollo, subo 6 puntos. 8 puntos de primer golpe. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo en que hay que fortalecer cada una de las marcas? Sí, por supuesto. Es que se perdió la idea. Se pensó que este muégano era un nuevo partido y no era la zona. Yo digo, fortalece tu identidad. Dile a la gente que representas. Entonces, a ver, ¿qué les propongo en concreto? ¿Y qué creo que puede ser la solución para ganarle a Morena el 24? Yo sí creo que se le puede ganar. Creo que está bien difícil. Sí, pero sí creo que se le puede ganar. ¿Yo qué haría ahorita? Abre el proceso. A ver quién quiere de verdad. Primera pregunta con honestidad. Hay training listado a un montón de gente que no quiere. Esa es la verdad. Te lo dicen en corto. Ya deja de mencionarlos, pues, porque estás desviando la atención. ¿Quién quiere? ¿Quién le va a meter tiempo, esfuerzo, recurso, todo lo que se requiere para buscar esa candidatura? Sale. ¿Cuántos son? Ta, 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 ta. Tú no opines, no descartes, no quieras tener a tus amigos. Claro. Véngase. Y abre un proceso abierto de debate, tipo primarias, Estados Unidos. Vámonos por el país, Estado por Estado. ¿A poco no? A ver, tú te dedicas a la publicidad y demás. ¿A poco no es nota que lleguen siete, ocho, seis liderazgos nacionales a debatir en un Estado? Claro, no, hombre, vas a tener así, eso lograría dos cosas. Primero, jalar la atención a la oposición y que empiece a convertirse en la conversación. En la casa, oye, viste esto, oye, qué bien, mira cómo debate, qué padre. Pero debate de verdad, no. Ay, sí, cómo te quiero yo, también te quiero mucho. Pues no, o sea, no te vas a andar golpeando, pero sí debatiendo con pasión, hombre, por favor. Entonces, jalas la atención. Segundo objetivo que vas a lograr, ver de qué cuero salen las correas. Pues si no es una pluri la candidatura presidencial. No, no es. Es que va a ganar aquel. Entonces, el tuyo no debía ser candidato. El que no pueda ganar una interna abierta no va a ganar la presidencia de la República. Entonces, ah, pero ¿qué pasa con los partidos? Ah, no, es que yo quiero el control, yo quiero decidir quién. Pues, perdón, entonces vas a perder. Déjame, te doy una noticia. Yo diría, ya, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo le ganó Obama a Hillary? Hillary traía 70, 80% de conocimiento. Obama era un senador desconocido, hombre. Total. De 10, 15%. Ah, pero le das un año, no más, ¿eh? Un año. Se van por el país debatiendo y la gente empieza a decir, ah, caray, este es el que representa el campo. Este es bueno, sí. Y empieza a generar la ola, la ola, la ola, la ola. O sea, yo creo que si hacemos eso, claro que le podemos ganar a Morena. Yo opino contigo. La verdad.